A veces yo pienso en ti, en el hogar, que despiertas en mi A veces yo pienso en ti, en el hogar, que despiertas en mi A veces tú me miras, tan solo me das, y me vuelves todo por ti Dejadé de ver, déjame, posez, soy aquí, esperándose por ti A veces yo pienso en ti, en el hogar, que despiertas en mi A veces yo pienso en ti, en el hogar, que despiertas en mi A veces yo pienso en ti, en el hogar, que despiertas en mi A veces yo pienso en ti, en el hogar, que despiertas en mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!